Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lido. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Chapo. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Este fin de semana se desarrolla una nueva edición de la misión Casa de Todos. ¿Y dónde estamos precisamente hoy? Estamos en la parroquia de Tierra Santa, frente a la Universidad Católica, preparándonos para salir a invitar a la gente a la beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Y después, más tarde, vamos a estar en la parroquia Nuestra Sierra del Líbano. Vamos a verlo. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Tú bien? Muy bien, gracias a Dios. Muy contento. Es importante para nosotros como iglesia salir, misionar. Muy bien. ¿Y ahora cuando salgan a misionar, van a hacer énfasis en el 6 de mayo? Claro que sí. Es un acontecimiento para todo el Uruguay y qué más que salir con entusiasmo y alegría, hacer la invitación a todas las personas, dar a conocer a Jacinto. Así que estamos muy contentos. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una parte de hacer lío, ¿viste? Vamos a preguntarle a ver cuántos saben los misioneros de la vida de Jacinto Vera. Felipe, una pregunta. No importa si te equivocás. La misericordia está por encima de todo. ¿Cómo se llamaban los padres de Jacinto Vera? ¿Gerardo y Josefa? ¿Antonio y Carmen? ¿Gustavo y Teresa? ¿O Juana y José? La primera. Muy bien. Gerardo y José. Sí, ahí va. Bueno, te ganaste un pegotín de Jacinto. Te ganaste. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, vos. Bien. Tengo una preguntita. No importa si no la sabemos. ¿Dónde se bautizó Jacinto? ¿En Tierra Santa, Parroquia de Líbano, Florianópolis o la Catedral de Montevideo? La Catedral de Montevideo. Florianópolis, pero no importa. Ahora lo prendiste. Sí, la verdad. Buenísimo. Dale, dale, que ya te está grabando la cámara. Ya no que... ya... la vergüenza hay que dejarla de un lado. ¿Cuánto sabés de la vida de Jacinto Vera? No sé nada. Yo soy nueva. ¿Sos nueva? No, ¿sos de acá? ¿De qué país sos? De Paraguay. De Paraguay. Pero a ver, esta es como última opción. ¿Dónde nació Jacinto Vera? A. En Las Palmas de Gran Canaria, B. En Altamar, C. En Florianópolis o D. En Montevideo. El 2, el 2, Altamar. El 2 en Altamar. ¡Correcto! ¡Felicitaciones! Mirá, y te vas a llevar porque tengo acá... esto es para vos. Un pegotín de Jacinto Vera. Gracias. Acá seguimos con la gente de la Parroquia Tierra Santa, misionando por el barrio La Blanqueadea. Y estoy con la hermana Norma. Sí, sí. Fue mexicana de natividad. Muy bien. ¿Y cuánto sabe usted de la vida de Jacinto Vera? Me imagino que una religiosa debe saber mucho. Yo soy extranjera, pero yo estoy viviendo acá más de 5 años y la verdad me interesa mucho la vida de este santo. Yo le hago una pregunta sobre quién le dio catequesis de niño a Jacinto. ¿Qué me puede decir? Hay opciones. La opción A es el Papa Pío IX. La opción B fue que fue autodidacta. La opción C fue que su madre le dio catequesis. O la opción D, el bisabuelo del Cardenal Esturla. Su madre que le dio la catequesis. Excelente. Muy bien. Felicitaciones. Y se lleva un pegotín de Jacinto Vera. Este es para usted, porque usted está entregando, pero este es para usted, para que lo tenga de recuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos acá en La Gloria, misionando desde acá arriba. ¿Cómo se siente estar invitando a todos a esta beatificación? Es una alegría enorme, la verdad. Feliz, contento. Diciendo a la gente que participe el 6 de mayo. ¿Qué hay del 6 de mayo? Bueno, será la beatificación de Jacinto Vera, primer obispo uruguayo y primer santo de Uruguay. Papá, vamos arriba. Vamos de Uruguay. Tantas veces gritamos un gol de Uruguay del estadio y decimos Uruguay que no decimos Jacinto Vera, santo. Carajo, no va. Bien ahí. Ni a las almas en repecho, les ayudaba en la cuesta. Llegamos a la parroquia de nuestra señora Líbano y miren con quién me encontré, con el protagonista de estos días que es Jacinto Vera. ¿Cómo estás? Muy bien. Me encuentro bastante acá visitando el pueblo de Sallago. Estás en una de las misiones de esas recorridas que hacías a caballo, papi. La estoy terminando, así después vuelvo a la catedral. Tengo, me alcanzé a sacar el cartoncito porque queremos, ella copa quiere robar cámara como siempre, no mentira. Quiero ver cuánto sabés de tu vida. O sea, a ver, porque capaz que uno se olvida. ¿A qué ciudad tuvo que trasladarse de Jacinto para formarse como sacerdote? Hay opciones, tranqui. A buenos años. Ya me la dijo de una. Ahí, perfecto. Las opciones eran Buenos Aires, Montevideo, Santiago, Chile o Sao Paulo. Pero la dijo de una, felicitaciones. Me acuerdo de mi propia biografía, no estoy tan viejo. Estoy acá con Padre César. Padre, ¿de dónde sos? ¿De qué país? Soy del Líbano, libanés. Qué bueno, bueno. ¿Qué fiesta todo esto? Contanos de qué se trata. ¿Por qué está todo esto? Hoy estamos celebrando a Jacinto Vera, un gran uruguayo, un gran hombre de Dios, que sobrepasa los límites del tiempo del país. Ahora, el próximo 6 de mayo, estamos preparándonos con esta fiesta para celebrar su beatificación. Noto que estás feliz. ¿Qué es lo que te transmite tanta alegría? Bueno, en realidad es la alegría del encuentro, lo que nos une, que es el Evangelio de Jesús, a quien Jacinto amó y a quien dedicó y consagró toda la vida. Yo te quiero preguntar, ¿cuánto sabes de la vida de Jacinto Vera? Uy, estos últimos días estoy sabiendo bastante, he leído mucho de Jacinto Vera. A ver. Bueno, así que esta pregunta te va a servir. Mirá, dice así, Jacinto recorrió tres veces nuestro territorio haciendo miles de kilómetros para llevar fe y esperanza a sus habitantes. ¿Cómo lo hizo? Hay opciones. Esperá, tranqui. Opción A, a cachila. Opción B, en avioneta. Opción C, a caballo y a pie. Y opción D, en bicicleta. A caballo y a pie. ¡Perfecto! Recorrido por todo el territorio uruguayo, llevando la iglesia a Jesús a todos los rincones de nuestro país. Respuesta con justificación y todo. Aprobada, mirá. Y te llevas un peotín de Jacinto Vera. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti. Y así vamos cerrando otro programa de Hagan Lío que estuvo fenomenal, Caro. Estuvo re divertido, la verdad. En cada encuentro de Hagan Lío, Jesús nos muestra algo diferente de la iglesia y es muy divertido. Así que, gracias. Y ahora nos vamos a encontrar todos el 6 de mayo en un evento histórico para la iglesia uruguaya. La beatificación de Monseñor Jacinto Vera. Y no te olvides que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo Hagan Lío. Hagan Lío